El Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos El Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Lo más numeroso creo que de este experimento es que se encontró este efecto de resonancia, de preferencia para un cierto ritmo para aumentar el nivel de atención de la gente. Y eso hace de hecho fataleza en el conjunto. Si yo pongo atención a lo que tú haces, pues podemos preparar de mucha mejor manera. Y que vimos también ahí, en este experimento, una diferencia de género muy marcada. Eso da evidencia experimental para construir un modelo. Y lo bonito de eso es, en mi opinión, que sin picar ningún electrodo, sin tomar un electroencefonograma, sin hacer, digamos, condiciones muy avanzadas, se puede construir un modelo de dinámica cerebral. Yo estoy optimista que sí, pero hay que comprobarlo experimentalmente. Entonces sí hay que encontrar al menos uno o dos equipos que están dispuestos a entrenar de manera continua por un primer periodo de dos o tres meses bajo estas condiciones. Y a ver si hay realmente una diferencia significante en su juego en conjunto antes y después de este entrenamiento. Si podríamos demostrar esto, sería genial. Entonces si hay un club que está empezando, sería muy bonito y podríamos diseñar un entrenamiento de este estilo. Gracias. 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 Gracias.